Europa FM Buenas noches familia, son las onterapías de Canarias Díctor Cortés Daniela Blume Buenas noches, soy tu perra Laura Manzanero Loca por ti, por todo loco Y Venus Hola, buenas noches Este fenómeno continúa Estamos en Europa FM, estos bombes a prueba el show radiofónico más importante de nuestro país 9-02-10-32-62 Pues sí, y tenemos a Azaelo, un chico de Granada Ha llamado porque, atención, en su despedida de soltero Se lió con una persona que yo estoy flipándolo ¿Cómo te puedes liar con esta persona, amiga? A ver, si no lo dices, ¿cómo voy a parar? No es el novio Vale No ¿Vale? O sea, es la normal No es la novio No Vale ¿Con el padrino? No, mucho peor ¿Es homosexual la relación a morir? No Vale, tío Y vais a flipar, ¿no? Aguadame En un segundo hablamos con él, pero antes, Víctor, te pido que lo pares todo 6-2 Vale, buenas noches Hola, hola, ¿qué pasa? Eh, has escuchado lo que acabo de decir, ¿verdad, tío? Sí, claro, claro, te estaba escuchando ¿Has flipado un poco? Un poquito, un poquito La verdad es que ya estaba flipando yo solo aquí, pero flipando más, después de escuchar Te voy a decir, te voy a decir, como decía Daniela, si lo tenía o no lo tenía, que sí ¡Huala! Tenemos dos de estos tratamientos Por favor, que seas del amor fuerte, tío Y mañana, Paelo, mañana en Puntapruba, a las 12 en punto, lo vamos a hacer Para todo el mundo que esté escuchando Puntapruba, podrás escuchar qué es esto y a ver si lo sienten también Bueno, Dios mío, pero qué es como una canción, Uri Mañana lo vamos a ver, yo durante esta noche os voy a dar un poco de pistas, pero el tema es claro Mañana lo probaremos y a ver qué nos hacen ¿Es gratis? Sí, es gratis, es gratis, aquí lo vamos a probar Paelo, Dime, dime Cuéntanos qué pasó, tío, en tu despedida de soltero Pues nada, mira, que mi hermana organizaba también, el mismo día que llevaba mi despedida de soltero, su boda, ¿no? Entonces, el día de mi amigo, pues, fue irnos a un campo y las chicas por un lado y los chicos por otro Entonces, conforme pasó la noche, pues, se pueden decir drogas Sí, claro, claro ¿Y no tomaste? Eh, cocaína, sobre todo cocaína, había un montón de cocaína y, bueno, la gente, pues, tú sabes cómo se puso Y lo tal, que al final nos juntamos las niñas con las niñas y resulta que se metió mi hermana en la habitación, me metieron a mí con la borrachera, a la luz apagada y tal Y solo te digo, te digo el final y te quedas, te quedas mudo, vaya, al final es beso negro Beso negro con tu propia hermana ¿De quién a quién? Con mi propia hermana Pero tío Pero de su tanto el culo que lo tuvo ella a ti ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Pero quién le estupó el culo a quién, coño? No, no, yo a ella, yo a ella Pero tío, o sea, ya sabemos que las frecidas solteros se le va la olla a la gente Sí, sí Pero tanto pa' él, ¿no? Sí, 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 tú no sabes cómo son mis colegas Se le va la olla y la verdad es que la bronita, mira cómo ha salido Ah, pero que le hicieron una cosa encima, yo pensé que hubiese sido un accidente No, 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 accidente para nada, eso fue provocado A ver Fue la cocaína Mira, bueno, el efecto de las drogas, ya lo hemos visto siempre, es chunguísimo y a este tío se le fue la olla ¿Puede como el caballano? Bueno, no sabes la que se formó en mi casa que, bueno, una locura A ver, a ver, sí, un momento, un momento, un momento, por favor Puse la cara de WTF Pero con su vida, pero con su hermana y... Yo no sé qué les dan La nieve, la nieve La nieve, la nieve, lo que se pasaron La nieve te da, pero no te da por comer culo, tampoco te pases, tío, Paelo Yo, yo soy como, yo ya vi, ese rollo me mola a mí, vaya Paelo, tú estás mal, estás fatal, Paelo, eh, gracias por tu llamada Esperemos que si la gente tiene historias de despedidas de soltero Un poco más, eh, que no sean tan, tan, tan jardas como la de Paelo Bueno, o jardas públicas, hemos Claro, pero es que con las hermanas y todo esto Ya lo sé, pero si la gente lo hace, pues habrá que hablar ¡Intesto, tío, intesto, por favor! Las despedidas de soltero, hoy tema en Ponta Prueba Si tú has pasado una jarda, explica la, aquí en el programa Saludamos a Paelo y a todos los que se usan Ponta Prueba Saludamos a Paelo y a todos los que se usan Ponta Prueba